Quiero contaros la increíble historia de Karen Keegan, una mujer con insuficiencia renal que en 2002 iba a recibir un trasplante de riñón de uno de sus dos hijos. Como parte del procedimiento se hizo una prueba de histocompatibilidad para reducir los riesgos de un posible rechazo del trasplante. ¡Y sorpresa! Los resultados indicaron que Karen no era la madre biológica de ninguno de sus dos hijos. Como los médicos conocían a Karen y sabían que esto era imposible, se realizaron más pruebas en el laboratorio para determinar qué es lo que podía haber pasado. Y llegaron a la conclusión de que Karen era una persona con una biología muy especial y muy poco común. Era una quimera. Y aunque no tenga el aspecto de una criatura extraña ni tampoco la capacidad de escupir fuego, sí que lleva un nombre bastante acertado. Como ya sabéis, cada individuo está formado por un conjunto de órganos y tejidos formados a su vez por células que contienen todas el mismo ADN. Pero con las quimeras es diferente. Presentan células con dos o más ADNs diferentes. Estas células que contenían el otro ADN de Karen y que estaban repartidas por todo su cuerpo, en realidad pertenecían a las de su gemela que nunca llegó a nacer. Para entender esto tenemos que remontar al momento del embarazo de la madre de Karen. Durante el proceso de fecundación, dos espermatozoides del padre fecundaron dos óvulos de su madre. Hasta aquí no salimos del típico caso de los dos gemelos mellizos que genéticamente solo coinciden en un 50%, ya que provienen de dos óvulos fecundados diferentes. Dicho de otra manera, no son gemelos realmente, sino dos hermanos que se desarrollan al mismo tiempo. En el caso de Karen, en algún momento temprano del embarazo de su madre, estos dos cigotos, que iban a ser hermanas mellizas, se fusionaron en un solo embrión que se fue desarrollando, el de Karen. En un organismo quimera podríamos decir que coexisten dos individuos que son genéticamente diferentes, pero que están tan fusionados que es difícil determinar quién eres de los dos. Y aquí es cuando se pone interesante. El hecho de que todas las células de mi cuerpo contengan el mismo ADN, y ese ADN haga que yo sea yo, eso es cierto, solo que es posible que contengáis células humanas en vuestro cuerpo que no son vuestras. Existe un fenómeno mucho más frecuente que llamamos el microquimerismo. Un ejemplo sería durante el embarazo, donde puede ocurrir que un número muy pequeño de células del feto lleguen a la madre a través de la placenta. En varios estudios se ha llegado a detectar ese microquimerismo hasta en un 50% de las madres que formaban parte del estudio. Estas células que migran del embrión a la madre parecen desaparecer al cabo de unas semanas después del parto, aunque se ha visto que pueden quedarse en diferentes órganos y tejidos de la madre y persistir ahí durante mucho tiempo. Pero a todo esto nos podríamos preguntar por qué las células del embrión se transfieren a la madre. ¿Hay algún motivo? Este fenómeno no ocurre solo en humanos, de hecho, es bastante frecuente en otros mamíferos. Y parece ser que podría favorecer aspectos como la lactancia después del parto, ya que se han encontrado células del embrión acumuladas en el tejido mamario, o incluso se piensa que podría jugar un papel en el vínculo que se establece entre las madres y su descendencia. Aún así, todo esto no deja de ser una hipótesis y está claro que necesitamos más estudios para poder aclararlo. Pero esto no acaba aquí. Si no sois una mujer que haya estado embarazada, aún así podríais presentar microquimerismo, ya que no solo ocurre en una dirección, sino que la madre también puede transferir células al embrión. Eso implica que nos podríamos encontrar con una mujer que tendría células de su madre y al mismo tiempo células de su hijo o hija que se habrían transferido durante su embarazo. Vamos, células con tres tipos de ADN diferentes en un mismo cuerpo, aunque también es verdad que dos estarían en proporciones muy bajas. Por otro lado, el microquimerismo parece estar relacionado con diversas patologías, como por ejemplo algunas enfermedades autoinmunes o el cáncer. Por eso, cada vez hay más estudios sobre los efectos que podría tener este fenómeno, ya que no se tiene muy claro. Se ha visto que estas células parecen ser perjudiciales en algunos casos, mientras que en otros parecen ser beneficiosas y protegen al organismo. Por tanto, es un tema bastante complejo. Y si os parece raro el hecho de tener células humanas en vuestro cuerpo que no son vuestras, deberíais saber algo. Absolutamente todos los seres humanos contenemos en nuestro cuerpo células con un ADN que ni siquiera es humano, nuestras bacterias. Aunque hasta hace poco pensábamos que eran más, ahora se sabe que aproximadamente la mitad de las células que forman nuestro cuerpo son bacterias. Tendríamos unas billones de bacterias. Lo que equivaldría a una bacteria por cada célula humana. Además, un estudio de la Universidad de Boston realizado sobre el microbioma humano parece apuntar que la comunidad de bacterias varía tanto de un individuo a otro que hasta podría ser suficientemente única como para identificar a una persona. Por tanto, no solo tendríamos nuestro propio ADN, sino también nuestro propio microbioma. Estas bacterias están repartidas por casi todo el cuerpo y tienen un papel fundamental para nuestra salud. Hasta incluso tienen influencia sobre el sistema nervioso. Cada vez hay más estudios que indican una relación entre la microbiota intestinal y algunos problemas como la ansiedad o la depresión. De hecho, si os interesa este tema, lo explico con más detalle en otro de mis vídeos. En cualquier caso, somos organismos complejos, formados por un conjunto de células humanas, pero también en la misma proporción por células bacterianas, que juegan un papel importante en nuestro cuerpo. Por lo tanto, eres una quimera mitad humana mitad bacteria.